Música Todo me recuerda Cuando pienso en ti Mi tristeza crece ¿Por qué nunca me grabaste cuando estoy triste? ¡Ay! Tenía muy cerca la cámara ¿Quién me sacaba? La papada Cuando pienso en ti Estas bichas no se quieren separar De ahí por la gran pucha Con ese garrote les voy a dar Vámonos, tráiganse la pelota y vámonos Para que se muevan las bichas Vaya, nos vamos a echar un partidito bebés Un partidito bebés Bueno ¿Te podemos contar algo con Adel? Quiero decir que yo Nada Está bien sexy Les iba a hacer una broma La que le hago estas dicas La que yo les ando haciendo y que rato así Sí, sí, y esta sí más probable Bichas, ¿qué haces? Yo sí sueño que estoy embarazada Sueño que tengo ya el bebé Sueño que me hago pruebas de embarazo Y todo Sí sueño cosas así Y no es que yo viva Digamos que me voy a acostar Porque dicen Lo que te acostas pensando es soñar Y no Pero sí sueño eso Bien seguido ¿Alguien que me diga qué significa? Ajá, unas piedritas Ay, tráiganme mi llenas Ay, yo por qué no te puedo dar esto Porque no puedo dar esto Porque no puedo dar una Tráiganme mi llenas ¡Muchas meninas! Puse más al centro, ¿no? Y haga la de diez. De diez más. No, está bueno de diez. Cuando pienso en... Hagan los grupos después de los equipos. Pichas, si quieren jugar tres y tres, yo no puedo salir y yo no puedo narrar. ¿Por qué? Pichas, les puedo narrar. ¿Les puedo yo hacer así? No, porque no me gusta con tres. No, tres y tres quedan. Gracias, bebé. Pichas, quiero no jugar. No. No, no jugar. ¿Por qué quedan tres y tres? Dele, hombre, relajo. Y si juegan a quien quite la pelota y meta goles, o sea, sin equipo. Todas las van a tratar de quitar. ¿Me entienden? De que todas las van a tratar de quitar. Ahí lo importante es el que meta gol. No, es más bonita así. Yo porque como ellos están parejos, por eso les decía. No. No. Va, pues, denle ya. Ni equipo han hecho. ¿Y la Cristina no va a jugar entonces? No, hombre, sin portera. No, hombre... No, hombre... Mira como está con la atención. ¡Esperate! No. No. No, hombre. No, no, ni equipo han hecho con la kennedora. No, no. Pero sí, no. No, no, ni equipo. pero me ha lesionado yo ahora le diste las gotas al jefe pues órale gracias a a a a a a cuando te verí otra vez girosol a nadie viene para afuera está prohibido desde ahí ve pues patas más chuecas patas más pandas patas a qué onda uh y ni la grabé y ni la grabé la rodilla y por mirar por grabar a la delmi haciéndole burla que la pelota por allá la aventó no logré grabar a la melissa en la viga y nos tropezó no, a mi está sangrando no, es que ella venía corriendo atrás de mi y me dio así pero es que meli vamos a hablar contigo claramente la meli siempre se nos calla cuando jugamos pelota le duele le duele la pantorrilla porque te nos calles siempre porque se dan conmigo porque se dan conmigo porque se dan conmigo si, demasiado abriga no, pero no ella se trabó en mí ella se trabó en mí no fue le tenés envidia a la niña porque la niña estaba jugando pelota la meli cuando es de fútbol siempre se nos calla como iban contraria por eso por eso le metió la pata para que perdieran una buena futbolista es que íbamos a la par les voy a decir la verdad ya por la broma veníamos a la par y la meli me dio una patada aquí y en eso quizás se mandía las patas y yo solo vi cuando ella estaba emocionada cuando decía mira que niña no, 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 no no, 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 no yo no sé por qué la meli siempre yo no sé es que siempre cuando es fútbol ella siempre se cae es que la meli se emociona y ella corre y corre detrás de la pelota meli dice a vos con andalera te vamos a andar sinceramente porque no te nos andes cayendo y tanto que le gusta jugar pelota y siempre se nos calla porque puede pero siempre se nos calla entonces fracasó la misión con el fútbol lo van a seguir en el otro video porque mira ya perdieron la jugadora no, no, crees que me fuera a su sitio hoy tenemos que ver si la meli puede caminar bien con su patita sí eso no hago no parate quiero ver caminar da tus primeros pasos no, yo creo que sí no, doblala yo sí para regresar no, no, no corre no, 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 te veo de atrás bien, ya está bien eso pobrecita la meli mira como la dejaste de ahí hoy voy a hoy voy a buscar el pellejero que dejó pegado ahí yo voy a ir corriendo bien paradita Abby hoy voy a buscar el pellejero que dejó trabado ahí en la arena peor que en la arena se cayó acababa de hacer el arenoso y en la región vaya pues entonces con la lesión de la melisa vamos a ver en el siguiente video